¿Qué es la Procuraduría? Para poder denunciar en este caso, es un hecho que se va a encargar la Procuraduría, pero a modo personal yo creo que está bien, ¿no? Que los vecinos se puedan preocupar y puedan siempre fiscalizar los presupuestos de la municipalidad. Y no solo en este caso, sino en hablamos en general. Y ojo que la denuncia lo puede hacer cualquier vecino, no es necesaria que el Consejo pueda denunciarla, así que cualquiera puede hacerlo, pero si ven en la capacidad que el Consejo lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿no? El tema es que podamos coordinar con los demás regidores, también con la Secretaría General para invitarlos a una sesión de Consejo, que ellos expongan el tema y ser viables, pues se puede aprobar y se investigue, ¿no? Si debe haber responsabilidad, ya la justicia se encargará de poder sancionar, si es que lo hubiera, ¿no? Es un tema que se ha pasado hace muchos años, pero esto no prescribe de haber algún tipo de delito. No, no lo sabemos, ya se encarga la justicia de ello, pero sí, no hay ningún problema en poder invitarlos y poder escucharlos también, ¿no? Como parte de la población. Sí, conversé con la regidora Rosa Moreno, ella tampoco tiene ningún problema en poder tomar acciones legales, de ser posible. Lo que sí nos sorprende, pues, no es que se dé estos casos de engaño electoral, no es lo que llama mucho la atención. Han pasado casi siete años, o más quizás, desde que pasó este tipo de problema, o posiblemente este delito, no lo sabemos, ¿no? Y nos sorprende, ¿no? Que sea un engaño electoral que quieran, de repente, pues, denunciar al señor Cerna, ¿no? Lo cual está en todo su derecho, no hay ningún problema, ¿no? Como les repito, si existe el expediente, si existe las pruebas, vamos a proceder legalmente, no hay ningún problema. Por ese lado, ¿no? Así que no quepa duda de que el Consejo, al menos cuando había la posibilidad de poder denunciar actos ilícitos, siempre lo hemos hecho, ¿no? Y esto no va a ser la excepción. Bueno, con respecto a ello, a nosotros, de parte del Frente de Defensa, no llevan ningún documento al Consejo Municipal para que tome algún tipo de investigación. No sería mentirles. Pero en base, no solamente con respecto al tema del permiso que hubo acá, sino que generalmente el Consejo, cuando ha tomado acciones legales, lo ha hecho por la vía correcta. Como regidor, denunciando, o también, mediante Procuraduría. Lo lamentable aquí es que la Contraloría o la Fiscalía no toma medidas que uno espera. Lamentablemente, es un tema que se entrampa o se archiva, no sabemos por qué, ¿no? Pero sí hemos estado pendientes, hemos, inclusive, de nuestro peculio como regidores, ¿no? Visto el apoyo de abogados para poder, o sea, legalmente, ante tanta irregularidad que ha habido en la municipalidad, porque no ha habido, ¿no? Entonces, es un tema que se entrampa, mayormente, en Contraloría o Fiscalía. No hemos hecho seguimiento, inclusive, hay muchos temas que se han archivado, temas que están todavía en investigación, que en algún momento va a tener que salir, porque esto a veces toma tiempo y después ya hay tipos de sanciones. Así que, por ese lado, quizás, nos hemos limitado a poder informar a la población lo que hemos hecho, pero sí hemos trabajado. Ahí están las actas, ahí están los pedidos de consejo, ¿no?, en cuanto a temas irregulares que ha habido en la municipalidad. Creo que la población es testigo de todo ello. Bueno, saludo al señor Marco por quizás estar pendiente, ¿no?, del consejo. Bueno, yo creo que la población es quien tiene que sacar sus conclusiones y también poder tener una opinión. Creo que la población ha visto el trabajo del consejo. Quizás no tenemos una función de decisión, pero sí de fiscalizar. Y creo que lo hemos hecho a la altura, inclusive hasta ganándonos denuncias o ganándonos cartas notariales, porque es nuestra función poder fiscalizar. Así que, lo que puedan opinar algunos vecinos, quizás no les puede gustar la forma de trabajar, a otros sí, es natural, ¿no? Esto es democracia, ¿no? Así que, no, toma bien sus críticas que pueda él tener a la convención como municipal, pero yo creo que la población es inteligente y va a poder discernir, ¿no?